Nesawal Coyotel, Mex, la figura del niño dios más grande del mundo, escultura que está a punto de recibir un reconocimiento por Guinness World Record, será expuesta en el recién instalado Parque Invernal Divertineza. La imagen de 5 metros de largo y 300 kilogramos de peso, fue creada en el año 2014 por artesanos de Ciudad Nesawal Coyotel y de nueva cuenta será expuesta para que los miles de visitantes que el municipio mexiquense espera disfruten de esta creación y puedan tomarse fotos. El niño dios más grande del mundo, como ha sido nombrado, ha sido expuesto en varias ciudades de diferentes estados como un símbolo de la paz, unidad y esperanza de la cultura popular en México, siendo esta la segunda ocasión que se expondrá en Divertineza para que todos los que lo deseen puedan contemplarla. La escultura está elaborada a partir de un armazón de metal cubierto con arena sílica, pastas cerámicas y resinas, siendo la más grande en su tipo hasta el momento, por lo que la asociación Guinness World Record está a punto de concederle el reconocimiento del niño dios más grande del mundo de manera oficial. Te recomendamos, el villancico más famoso del mundo, Noche de Paz, cumple 200 años ante esto, el alcalde Juan Hugo de la Rosa García, informó que la escultura permanecerá en la villa navideña hasta el próximo sábado 12 de enero, último día de servicio del Parque Invernal. Asimismo, relató que esta es la segunda ocasión en que la colosal figura se expone. Dijo, representa una señal de esperanza y amor que permanecerá en la villa navideña donde se espera una afluencia de aproximadamente 100.000 visitantes que desean celebrar las tradicionales fiestas decembrinas. Los paseantes además de contemplar y fotografiarse con el niño dios, podrán patinar sobre hielo, disfrutar de un circo, ser testigo de diversos conciertos y espectáculos cómicos además de tomar la clásica postal con los reyes magos. También puedes leer, en donde nace la tradición del árbol de Navidad. De igual forma, mediante una mínima cuota de recuperación de 30 pesos, los asistentes podrán disfrutar de la atracción del «Mundo Jurásico», un espacio donde las familias pueden conocer modelos animatrónicos de dinosaurios y acercarse a talleres de tecnología y robótica, en un horario de lunes a jueves de 4 de la tarde a 9 de la noche horas, y de viernes a domingo de 1 de la tarde a 9 de la noche horas. Finalmente, Hugo de la Rosa García enfatizó que esperan que los visitantes acudan a la villa navideña del Parque Divertineza. Punto. Les recomendó aprovechar cada una de las actividades y así celebrar las fiestas decembrinas en familia sin tener que desembolsar grandes cantidades de dinero o incluso sin salir de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!